El Día de los Santos Inocentes es una jornada especial para el Ayuntamiento de Coín. Ya desde antes de la Guerra Civil, los concejales del consistorio coineño celebraban las fiestas navideñas tras el Pleno de los Presupuestos, brindando por el Nuevo Año. Una tradición que se retomó con la llegada de la democracia y que continúa reuniendo a vecinos y representantes políticos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, dejando de lado las tensiones de las sesiones ordinarias. Un pleno en el que nos felicitamos las fiestas, en el que hacemos un poco balance también de este año que se está marchando y que, como he dicho anteriormente, es un año malo, ha sido un año malo y estamos todos deseando que finalice y recibir el próximo, el 2013, con esperanza, con ilusión y, como he dicho hoy en mi mensaje, con la unión de todos. Yo creo que la única manera de salir de esta difícil situación es la que nos encontramos tantísimos ciudadanos españoles. Coincidimos una vez y otra con concejales y concejalas que han estado antes, al igual que alcalde, y se pasa un rato interesante, al mismo tiempo también se acercan vecinos y compañeros de los distintos grupos políticos y la idea es pasar un día agradable en esta fiesta, aprovechar para, digamos, desearle que pase un feliz fin de año y desearle también un feliz y próspero año 2013. Esta tradición tan arraigada ya entre la clase política municipal y los propios vecinos de Coincid, se ha constituido como una perfecta forma de felicitar el año a todo el pueblo. Yo creo que es un buen momento donde, sobre todo en el ámbito político, de los concejales que estamos activos, que estamos durante todo el año en los plenos, pues con nuestro debate y nuestras incertidumbres también ahí, un buen momento también de relajar tensión, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Hemos hecho ya el último pleno del año, pero seguimos trabajando, el año empieza y seguimos, no de pleno en pleno, no empieza mucha gente, sino a diario, tanto el equipo de gobierno como la oposición, y nada, a seguir trabajando en el nuevo año. En esta sesión especial se dan cita tanto los actuales concejales como los de corporaciones pasadas, que recuerdan en este momento su paso por el ayuntamiento. Fuimos desde Juan Torres Mora, que está por ahí detrás, y yo, porque presentamos una moción para que el pleno de la rosquilla, que antiguamente se celebraba, nuevamente se retomara esa tradición. Y es que en los tiempos de antes de la guerra, incluso, se hacía un pleno el día 28 para aprobar los presupuestos del ayuntamiento. Y entonces se les ponía rosquillas y aguardientes. Y la anécdota esta del día 28, muchos la han querido manifestar. Y esto fue una circunstancia que se dijo en una corporación que yo presidía, y lo que se manifestó es qué día será el que no haya en un pleno nadie en contra. O el día 28, el día de los inocentes. Y así quedó establecido el día 28, el de los inocentes. Un oasis final del año y que creo que con buen criterio se ha seguido manteniendo y se debe seguir manteniendo. Porque a una, por lo menos, una cosa es la diatriba política, el debate político, y otra cosa es la convivencia, que debe estar por encima de la confrontación política. Hoy es un día excepcional en donde le mandamos un mensaje a la ciudadanía de que todos juntos estamos trabajando, desde nuestros distintos puntos de vista, estamos trabajando por hacer una sociedad mejor. Es un momento de distensión dentro de los avatares políticos. Ahora, más todavía, porque con la crisis que hay por todos lados y tal, pues también es bueno de olvidarse aunque sea un ratillo. Porque nosotros nos amargamos todos los días. Antes de la celebración del Pleno, un grupo de policías locales y trabajadores municipales se concentró en la puerta del Ayuntamiento para protestar por el retraso en el pago de las nóminas y el gasto de dinero público en otros capítulos. No obstante, el consistorio abonó ese mismo día el dinero pendiente a los trabajadores. Hay muchas familias que están en un estado muy crítico, que no cobran y ya sabemos todo cómo está, muchos impuestos, subida de impuestos, menos dinero y no... Hay familias que están padeciendo y más en esta época, tan señaladas. Gracias.